Bienvenidos a los estudios de grabación de Chuplashu. Aquí tenéis todo el espacio y más que necesitáis para dar rienda suelta a vuestra creatividad y vuestras artes visuales. Bienvenidos a los estudios, estudios de la naturaleza, estudios Chuplashu, creatividad, ilusión, diversión, todo va de la mano en este sitio. Nada puede ser imposible, todo es posible en los estudios de grabación.